Hola a todos, soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? En todo code. Bueno gente, en el video de hoy vamos a continuar con lo que son las consultas SQL, así como en la clase anterior vimos lo que son las consultas de lectura o los select. Les voy a dejar el link por acá arriba si todavía no lo vieron. Y hoy vamos a ver lo que son las consultas de alta. Acuérdense que tenemos AVML, alta, baja, modificación y lectura. ¿Ya vimos de lectura? Hoy vamos a ver las de alta. Pasamos entonces a nuestra explicación brevemente teórica y luego vamos a la práctica que es lo que más le interesa. Pasamos a eso. Bueno chicos, así como en el video anterior vimos cómo está compuesta una consulta de lectura, vamos a ver cómo está compuesta ahora una de escritura. Si bien ya les mostré cómo ingresar datos en una base de datos de forma gráfica, que es bastante sencilla, vamos a mirar ahora cómo lo hacemos mediante una consulta SQL. ¿Bien? Entonces, la consulta SQL está compuesta de dos partes. La primera, insert into, ¿sí? Que significa insertar dentro o insertar en, ¿sí? Que es utilizada para especificar en qué tabla vamos a insertar el dato. Por ejemplo, insert into, empleado. Insertar dentro de empleado. Le estoy diciendo dentro de qué tabla va a ir el dato o los datos que quiero que inserte. ¿Bien? Y acá especifico luego values. ¿Qué significa valores? ¿Bien? Que se utiliza siempre en conjunto con el insert into para especificar cuáles son los valores. A tener en cuenta, dependiendo de la cantidad de columnas que tengo en mi tabla y en qué orden tengo estos valores, el mismo orden tiene que respetar la consulta. Es decir, si tengo DNI, nombre, apellido, de la misma forma lo tengo que poner en mi consulta. Pasamos a la práctica y van a ver de qué se trata lo que estoy hablando. Bueno, gente, como pueden ver, yo estoy acá en mi base de datos, donde ya tengo un par de datos cargados, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo cargamos ahora, ¿sí? Un dato mediante consulta SQL. Vamos a SQL y vamos a armar nuestra consulta. Fíjense un detalle. Si bien existen algunos sistemas gestores de base de datos que el insert, es necesario que pongan insert into, voy a poner todo en mayúscula, ¿sí? Que es como les mostré recién en la teoría, ¿sí? Particularmente MySQL que estoy trabajando ahora, y muchos otros, sobre todo, vamos a decir, versiones más modernas, no tienen problema de utilizar únicamente el insert, sin necesidad de agregar el into. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Bien? En la teoría es una cosa, en la práctica puede cambiar o variar un poco. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a insertar datos, ¿sí? Dentro de mi tabla empleados. Entonces, recordemos que el insert es para especificar, ¿sí? En qué tabla quiero insertar un nuevo valor. Por lo cual voy a poner insert empleado. ¿Bien? Que es mi tabla. ¿Se acuerdan? Acá tienen el nombre. Ahora, voy a poner qué valores quiero agregar. Siempre los valores los vamos a poner entre paréntesis, separados por coma, y en caso de que sea una cadena de caracteres, es decir, un texto, lo tenemos que poner entre comillas. Y ahora les voy a ir mostrando bien cada uno de esos detalles. Vamos a arrancar. Tenemos acá a la derecha el orden de nuestras columnas, ¿sí? Acá lo tenemos de arriba hacia abajo, acá lo vamos a tener que ir ubicando de izquierda a derecha. ¿Cómo vamos a ir haciendo? Voy a poner, entonces, el primer valor, el número de legajo, ¿sí? ¿Se puede hacer que esto sea automático? Sí, se puede. Yo se los voy a mostrar, como estamos arrancando de cero, cómo hacerlo de forma manual, pasito a pasito. Entonces, yo me acuerdo que el último empleado que cargué tenía el ID 5. Entonces, este próximo va a ser ID 6. Bien, o sea, su número de legajo va a ser 6. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar su número de DNI, ¿sí? Que como yo DNI había especificado que era un barchar, es decir, una cadena de texto, y no un número propiamente dicho, tengo que ponerlo entre comillas. Puedo ocupar comillas dobles o simples. En este caso, yo voy a ocupar comillas simples, ¿bien? La encuentran al lado del cero en su teclado. Ahora, voy a poner un DNI, vamos a inventar 35997425, por ejemplo, ¿sí? Separo por coma ahora. ¿Qué sigue? El nombre. Bueno, vamos a poner el nombre. Le voy a poner, por ejemplo, Carlos, ¿sí? El siguiente es el apellido, coma, vamos a poner Romero, ¿sí? El siguiente es la fecha de nacimiento, que acá hay que tener en cuenta un detalle. Dependiendo en qué idioma, en qué lenguaje, o cómo tengamos configurado, puede ir año, mes, día, día, mes, año. En este caso, de la manera que yo lo tengo configurado, va separado por guiones, ¿sí? Y es de la siguiente manera o el siguiente orden. Primero, va el año, luego va el mes, y luego va el día. Entonces, ¿cómo voy a colocar acá? Voy a poner que nació 1985, guioncito, 09, que sería septiembre, y 05, que sería el día. ¿Bien? Lo separamos por una coma. Ahora, la consulta que se suele hacer es, la fecha, ¿es necesaria que vaya entre comillas simples? Sí, es necesaria. Al menos en este caso que nosotros estamos utilizando, tenemos que poner entre comillas simples para que detecte que lo que estamos colocando es un formato de fecha. ¿Bien? Lo único que lo ponemos sin que esté entre comillas son los números. ¿Está? Entonces, colocamos la fecha de nacimiento también de esta manera. Además de esta fecha, acá tenemos lo que es la fecha de incorporación, suponiendo que esta es una empresa, por lo cual vamos a poner también acá otra fecha. Vamos a decir que empezó a trabajar en el 2013. Entonces, 2013, vamos a poner en marzo, el primero de marzo de 2013. Luego, ¿qué cargo tiene? Bueno, vamos a decir que tiene cargo de abogado, y vamos a decir que su sueldo neto es de 150.000. ¿Por qué no pongo comillas? Fíjense que las puse y las acabo de eliminar. Porque estamos hablando de un número, por lo cual no es necesario. Siempre tienen que acordarse qué tipo de datos declararon en cada uno de sus atributos. Si no se acuerdan cómo se hace eso, les voy a dejar en los comentarios y en la descripción los videos de las clases anteriores donde especificamos los tipos de datos de cada uno de los atributos de nuestra tabla. Entonces, nos falta, por último, ya tenemos el número de legajo, el DNI, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la fecha en que se incorporó a la empresa, su profesión, su sueldo neto, y nos falta ahora la ID del depter que pertenece. Si se acuerdan del video que dimos, Foreign Key, Primary Key, esto es para conocer con qué departamento está asociado. Si no se acuerdan, les dejo también en la descripción el video de Primary y Foreign Key. Vamos a suponer que está en el departamento 1. ¿Bien? ¿Ya tenemos todos los datos? Tenemos entonces, insertame en la tabla de empleado, los valores 6 para número de legajo, este para DNI, Carlos para nombre, Romero para apellido, fecha de nacimiento de esta, y así sucesivamente. Básicamente esa es la traducción de la consulta que acabo de hacer. Ponemos continuar, me dice una fila insertada y que se realizó con éxito. ¿Cómo verifico esto? Vamos a nuestra tabla y vemos que este nuevo registro que acabamos de crear ya se encuentra en nuestra base de datos. Bueno gente, eso fue todo por hoy en este video de cómo insertar datos mediante consultas de SQL a nuestras bases de datos. Acuérdense que también lo pueden hacer de forma gráfica como lo mostré en videos anteriores. Si les gustó este video, por favor denle a me gusta, suscríbanse, compártanlo con gente que le pueda servir, que les sea útil. Síganos a nuestras redes sociales y ante cualquier duda, comuníquense por mensaje privado por cualquiera de estos medios. Si quieren apoyar al canal, tienen links acá abajo de BuyMeCoffee y Cafecito que me sería de mucha ayuda para poder continuar con este sueño que es la Academia de TodoCode. Nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? En TodoCode. ¡Chau, chau! ¡Chau!